A esta hora habla la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches, con respecto a la propuesta de gobernanza de la pandemia. Vamos a escuchar lo que declara a esta hora la titular del colegio. La estrategia socialitaria se llama COVID-0, está en base a un plan que se llama Vivos nos necesitamos, en donde queremos convocar a la ciudadanía, a los distintos sectores económicos, productivos, gremiales, a trabajar unidos para eliminar el virus. Reitero los participantes, tanto nuestros directivos y dirigentes, la doctora Crispi, el doctor Mesa, el doctor Bernucci, como también parte de nuestros equipos técnicos, particularmente el Departamento de Política, Salud y Estudio, el doctor Cuadrado, Rebolledo y el doctor Stey. A este se suma también un grupo que nos ha acompañado a lo largo de toda esta pandemia, donde están incorporados profesionales que tienen bastante experiencia, muchos de ellos enfrentaron la pandemia H1N1 y se han puesto a disposición para poder hacer las mejores recomendaciones al país, entre ellos está la doctora Janet Vega, consejera además de la OMS, representante y con amplia trayectoria nacional, el doctor Nájera, epidemiólogo, la doctora Damanch, infectóloga, conocida por todos y además presidenta del CABEI, desde el grupo de la evidencia, tanto Marcelo Pérez como el doctor Gabriel Rada nos han acompañado en las distintas presentaciones, el doctor Yuc Ramón Kohn, que es emergenciólogo y Matías Goyanechea, que tiene toda una expertise en materia de presupuesto y que también asesora a los distintos gremios de la salud y en nuestra vinculación también con ese mundo. ¿En qué momento estamos hoy como país? Desde nuestra perspectiva atravesamos uno de los momentos más críticos que hemos conocido hasta la fecha, eso no quiere decir que en el futuro no podamos atravesar momentos más duros, sobre todo pensando que se viene el invierno por delante. Nuestra red de asistencia global está absolutamente saturada y esto pone en riesgo no solamente a las personas que se contagian por COVID, sino que a toda la población que por las distintas necesidades sanitarias requieran asistencia a los servicios de urgencia, pero también por la postergación de todas las prestaciones no COVID que han sido postergadas, tanto patologías quirúrgicas, oncológicas, como los necesarios controles que se realizan en la atención primaria que se han tenido que ir desplazando por la contingencia sanitaria. En promedio seguimos viendo alrededor de 100 fallecidos diarios, lo cual siempre hemos planteado como colegio médico que no podemos normalizarlo. El personal de salud, ustedes lo han visto, está absolutamente extenuado y lamentablemente hemos mantenido una estrategia que han ido perdiendo su efectividad como las cuarentenas, algunas dinámicas y con aperturas diferenciadas de los distintos espacios territoriales que no nos están ayudando ya a contener la transferencia de la transmisión. Las comunidades más vulnerables han sido fuertemente impactadas, hemos visto cómo se distribuye la mortalidad de forma muy distinta entre aquellas comunas con menores niveles socioeconómicos y es algo que eso también nos debe llamar la atención y debemos poder atacarlo directamente. Y todos y todas sabemos que la población y los equipos de salud estamos sumergidos en una fatiga pandémica. Es por esto que con el equipo de expertos hemos estado realizando las estrategias de los distintos países. Sabemos que existen estrategias de supresión que pretenden disminuir la circulación viral sin eliminarla, intentando contener en parte los brotes, estrategias de mitigación como las vivías en Suecia, donde hay medidas para evitar brotes particulares y evitar el colapso sanitario, pero no se disminuye la circulación viral de forma tan relevante y estrategias de eliminación como la han tenido los países que sí han rendido éxitos como Nueva Zelanda, Australia, China, Singapur y Bután. Y en estas distintas revisiones, cuando ya han pasado más de 16 meses del desarrollo de la pandemia, donde ya tenemos disponibles vacunas, hay análisis que nos han llamado mucho la atención y creemos que tenemos que ir mirando estas estrategias para quizá hacer un cambio. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que los países que han tenido un manejo activo de la pandemia han permitido salvar una enorme cantidad de vidas y el supuesto dilema entre salvar vidas y preservar la economía es un supuesto falso que requiere retomar estrategias y repensar cómo lo estamos haciendo particularmente como país. Es por lo mismo que queremos proponerle al país cambiar hacia una estrategia de eliminación en base a un nuevo plan que pretenda avanzar a un COVID cero. En primer lugar, eliminar la presencia de COVID en nuestro país e impedir su reaparición y en segundo, blindar a nuestra población frente a los riesgos inminentes como la entrada de nuevas variantes. Siempre existe esta nube de que alguna de estas variantes pueda tener escape viral y la potente estrategia de vacunación que hemos llevado como país nos deje nuevamente expuestos al desarrollo y al impacto sanitario que puede tener una reaparición de una nueva ola de COVID. Es por eso que proponemos modificar la gobernanza de la pandemia para con el conjunto de las estrategias no farmacológicas, es decir, las epidemiológicas clásicas junto a la potente estrategia de vacunación que hemos avanzado como país, podamos minimizar la presencia de circulación viral e intentar avanzar en el tiempo en evitar la incorporación y nuevos brotes en nuestro país avanzando en una estrategia de COVID cero. Primero, en el punto de gobernanza, queremos plantear cuatro ejes que nos parecen sumamente relevantes a plantear y mantener en la presencia de esta nueva gobernanza. En primer lugar, la participación directa y vinculante de expertos y actores claves que sean reconocidos transversalmente. Es muy importante que quienes gobiernan la pandemia tengan una legitimidad dentro de la ciudadanía y creemos que este cambio puede permitir avanzando en esa línea, mirando también lo que han sido las experiencias exitosas de países que nos llevan a la delantera. En segundo lugar, es contar con instancias de evaluación y reformulación de esta estrategia que sea transparente y que sean definidas en base a criterios técnicos conocidos y acordados por todos. En tercer lugar, la transparencia y trazabilidad, la forma que se toman las decisiones. Ustedes han visto lo que nos pasó con la mesa COVID. No, contamos con altas que nos den cuenta de cuáles son los argumentos y cómo se tomaron algunas de las medidas. Y por último, fortalecer y dotar de mayores atribuciones a las mesas regionales para poder tener una adecuación correcta del plan a las diversidades territoriales que tenemos en un país tan diverso como el Chile. Esto es lo que ya teníamos con anterioridad. Una mesa COVID que sesionaba todos los lunes, jueves y sábado, que al parecer estaba compuesta y liderada por el presidente y por alguno de los ministerios. Mientras que se contaba con dos entidades asesoras. El consejo asesor que realizaba sus propias minutas y la mesa social, ambas entidades consultivas y con ninguna vinculación en la toma de definición. Así, queremos pasar a una nueva estructura que comprenda dos entidades centrales. Primero, un consejo de manejo de la pandemia y en segundo lugar, un equipo estratégico. El primero pretendería tomar las definiciones, pero con la participación del Ejecutivo, pero también dotando la mayor legitimidad social, incorporando además de los ministerios de salud, educación, hacienda, interior, los clásicos que han estado participando en la conducción hasta ahora de la pandemia. Entidades que nos permitan profundizar el abordaje de la ciudadanía, el poder legislativo, los propios alcaldes, representantes de las universidades, de las sociedades científicas y evidentemente nosotros también estaríamos disponibles a participar y nos parece importantísimo por la relevancia que también le damos en este plan a la educación, incorporar al colegio de profesores en este consejo. En paralelo, nos parece necesario poder dotar un equipo estratégico que aborde distintas áreas de relevancia y que sea quien finalmente defina en detalle cuál es la estrategia que va a abordar nuestro país para poder enfrentar la pandemia. En esa línea nos parece que deben haber expertos en materia de evidencia, epidemiología, de trazabilidad, de vacunación, de comunicación de riesgo, de respuesta social, respuesta económica, de educación y también representantes del mundo productivo como pequeñas y grandes empresas para poder en conjunto definir este avance. Y por último, el comité de emergencia que dependería de la subsecretaría de salud pública y que tendría la función de coordinar la implementación y poner en terreno, en coordinación con los distintos ministerios, lo que se ha definido en estas dos entidades. Con este cambio de gobernanza, además queremos proponer un nuevo plan que comprende tres aspectos. Un primer aspecto que es un cortocircuito, una contención muy brusca y que tenga mayor impacto en el control de la pandemia para posteriormente avanzar en una modificación del plan paso a paso que comprenda distintas etapas y llegando en último punto a la burbuja territorial. Voy a pasar a explicar en qué consiste en cada una de estas áreas. La primera es una etapa que no existe en el plan paso a paso, que es un cortocircuito epidémico. Esto requiere evidentemente un abordaje con la ciudadanía y que sea de amplio consenso nacional, tanto con los sectores productivos como con las personas que hoy día están enfrentando lo más duro de la pandemia. Su duración sería de tres semanas, sería aplicada de manera excepcional y hemos propuesto que sea por una sola vez. Se aplicarían las unidades territoriales que hoy día mantienen una incidencia de más de 10 por 100 mil habitantes de media móvil y se realizaría un cierre de todas las actividades productivas, comercialización minorista, sólo se tendrían las actividades esenciales como la comercialización minorista de bienes esenciales, alimentos, medicamentos, acciones de salud y servicios básicos, se limitaría el transporte público privado y sólo se permitirían las actividades al aire libre individual o en grupo familiar y en este periodo se debería intensificar completamente el plan de vacunación, barriendo los distintos territorios, intentando completar las estrategias de vacunación que ya es muy robusta en nuestro país. Como digo, esta es una estrategia, este es un plan que sería implementado una sola vez y tiene que tener primero la estrategia comunicacional de lograr también la coherencia y la participación de las distintas personas. Después viene el plan, las modificaciones del plan paso a paso en donde nosotros hemos planteado que se requiere un plan sociosanitario que en primer lugar redefina las unidades territoriales, mayoritariamente hemos tenido un abordaje que ha sido regional, comunal, creemos que hay que tener un abordaje ya sea por provincias o regionales según la realidad de cada uno de los territorios en nuestro país. En segundo lugar, suspender el pase de movilidad transitoriamente que nos permita poder recuperar un poco la contención de la pandemia. En tercer lugar, progresar según el riesgo de las actividades, es decir, partir con las actividades de más bajo riesgo y ir avanzando en las actividades de más alto riesgo según la disminución de las incidencias, mantenerlas cerradas en las fronteras pensando en las nuevas circulaciones de las nuevas variantes, entre ellas las variantes delta y las que vayan a seguir apareciendo en el futuro, y limitar la movilidad entre estas unidades territoriales, regiones o provincias. Para ello, también hemos propuesto que es necesario acordar cuáles son las prioridades que tenemos como país. Y en nuestro juicio debería ser, en primer lugar, permitir e incentivar las actividades de bajo riesgo al aire libre de la población que ha estado confinada tanto tiempo. En segundo, retornar presencialmente a clases de los niños, niñas y adolescentes de forma segura en concomitancia y trabajo con las comunidades educativas. En tercer lugar, apoyar la recuperación de las actividades económicas de las pymes y los trabajadores independientes. Y en cuarto lugar, la reapertura de las actividades económicas de todas las grandes empresas. Este es parte del trabajo que hemos realizado. Pensamos que en la primera etapa ustedes van a ver cómo van pasando las actividades. Más que definir, cada una de las actividades las hemos intentado agrupar en actividades de bajo riesgo, que son actividades en donde se puede usar mascarilla, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en un restaurante donde uno se la retira transitoriamente. Y se puede mantener una distancia efectiva de más de 1,5 metros o no hay aglomeraciones, versus las actividades de alto riesgo en donde, por ejemplo, no se puede mantener esta distancia física o uno retira transitoriamente la mascarilla, ya sea para comer o beber un café o algo por el estilo. Esa diferenciación o gradualidad se incorpora entre las actividades que son de más bajo riesgo con la de más alto riesgo. Es decir, partiríamos con actividades de bajo riesgo que se realizan en espacios abiertos, incorporando además los jardines infantiles y básicas de forma voluntaria en concomitancia con los distintos protocolos que hay, para pasar a una segunda etapa en donde se incorporaría actividades en espacios abiertos de mediano y alto riesgo y algunas actividades en espacios cerrados que mantengan las condiciones de protección como el uso de mascarilla, la distancia física. Pasando a, en una etapa 3, liberar las actividades de funcionamiento nocturno, es decir, no sabemos si va a continuar el toque de queda o algún otro tipo de contención, pero si ésta se mantuviera, que fuera en la etapa 3 la liberalización de ellas. Y incorporar también las actividades de bajo riesgo, para pasar en una última etapa a una burbuja territorial que permitiría mantener todas las actividades que conocemos, manteniendo el uso de mascarillas, lavado de manos, pero restringiendo todavía los viajes al extranjero. La burbuja territorial se aplicaría en una etapa de 3 por 100 mil habitantes de media móvil, la implementación se mantendría en las unidades territoriales dentro del país, parecido a lo que se hace para poder ingresar a Chile, con razones fundadas para moverse dentro del país, un esquema de vacunación completa, posterior a 14 días de esa fecha, mantener un PCR negativo 72 horas previas, test de antígeno en el punto de entrada y cuarentenas de ingresos con PCR de salida, pensando en la población asintomática, donde alguno de los test de antígeno todavía tiene baja sensibilidad. En estas unidades territoriales se mantendría testeo, trazabilidad y aislamiento fortalecida para poder enfrentar los brotes, porque obviamente vamos a seguir teniendo algunos ingresos de nuevos casos, pero que ya vamos a tener la capacidad de poder enfrentarlo con la estrategia TTA. Al interior de este territorio se van a eliminar todos los límites de contacto social, manteniendo las medidas de seguridad. Es decir, en resumen, tenemos primero una estrategia de choque que tiene que tener consenso de la ciudadanía y de los sectores productivos para su implementación, posteriormente este plan paso a paso que está adecuado a los riesgos sanitarios y a las prioridades sociales que tenemos que definir como país, y en tercer lugar, en vez de lo que hacíamos ahora, en donde íbamos cerrando los territorios que tenían más alta incidencia, ir cerrando los territorios que logran bajar su incidencia a mantener una burbuja territorial y mantener baja circulación viral, como lo han hecho algunos otros países, pero también como lo hemos visto en Chile, por ejemplo, en la propia isla de Pascua. Otras medidas prioritarias incorporan la educación de la estrategia de comunicación de riesgo, trabajando con expertos y con la comunidad, fortalecer la estrategia de testeo de otras habilidades de aislamiento y ahí es sumamente necesario entender que lo más probable es que esto se va a mantener en el tiempo de forma prolongada, hay que destinar los recursos necesarios y también potenciar el diagnóstico de alta velocidad con test de antígenos que ojalá tengan mayor sensibilidad para poder tener un abordaje en tiempos mucho más acotados para el diagnóstico. Estrategias de mitigación de riesgo en espacios cerrados, como todas las estrategias que tienen que ver en torno a la ventilación, monitoreo de CO2 y otras actividades que nos permitan disminuir, sobre todo pensando que hay algunas regiones de nuestro país que no tienen la opción de hacer estas actividades al aire libre y también porque viene el invierno por delante en donde esto evidentemente lo limita por las bajas temperaturas. Fortalecer la estrategia de vacunación y las estrategias no farmacológicas en general, terminando con las restricciones de edad, intentando implementar vacunatorios móviles y también las visitas territoriales a los distintos barrios para ir disminuyendo la negativa y también obviamente las limitaciones de acceso que han tenido gran parte de la población. Esta es parte de la bibliografía que hemos revisado, ustedes la van a poder revisar y va a estar disponible para los medios de comunicación como también para las distintas entidades el documento en pleno para conocimiento. Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con el Presidente de la República, con la Cámara de Diputados y del Senado y esperamos poder reunirnos con los distintos gremios, con la población civil, con también las sociedades científicas, los distintos colegios profesionales para ir perfeccionando esta propuesta y ir recibiendo más insumos y convocar al país a avanzar en una estrategia diferente. Terminado. Muchas gracias, doctora Sánchez. Bien, las declaraciones de la Presidenta del Colegio Médico, la doctora Iskia Sitches, acaba de presentar por parte del gremio su propuesta de nueva gobernanza para esta pandemia con algunos puntos. Vamos a ir revisándolo más adelante, por supuesto, y también a la espera del reporte sanitario. Hoy seguramente se le va a preguntar al Ministro de Salud, Enrique París. COVID-0 habla de la eliminación del virus, la circulación del virus, y con algunas medidas, como el cortocircuito epidémico, tres semanas, donde hay una serie de requisitos y donde se eliminan las actividades no esenciales entre ellas. Hay algunos puntos, por ejemplo, suspensión también del pase de movilidad, en lo que propone el Colegio Médico. Y con respecto a la gobernanza y el desarrollo de las estrategias, una participación más activa de organizaciones sociales y médicas, en lo que es el desarrollo de la estrategia epidemiológica, son parte de algunos puntos. Hay varios que están considerados en esta estrategia COVID-0 que ha titulado el Colegio Médico. Ya lo decía la doctora Sitches, se le ha presentado al presidente Piñera a el Poder Legislativo y también al Ministerio de Salud. Otro elemento que también ahí es relevante dentro de esta propuesta que plantea el Colegio Médico es el regreso a las casas presenciales. De hecho, en algún minuto la doctora Sitches señalaba que dentro del grupo que tiene que ir definiendo la estrategia epidemiológica, entre las organizaciones sociales también debería contarse con el Colegio de Profesores, que ha sido contrario a la idea del Ministerio de Educación de Clases Presenciales, solamente dice a partir de la fase 4. Y ese es otro punto también relevante. Habla de una reconfiguración del plan paso a paso, que comenzaría con este cortocircuito epidémico y terminaría con burbuja territorial. Vamos a estar, por supuesto, explicando, entrando en detalle de esta propuesta de gobernanza de la pandemia que ha entregado el Colegio Médico hace instantes solamente y también las reacciones del Ministerio de Salud, el Gobierno y los distintos poderes del Estado.